Preparándose y partieron por los palos Miglioran en primer lugar, segundo Maggiar, tercero Guisjuín, cuarto Moneré, quinto Girondo. Último Blue Augea. Miglioran aumentó su ventaja a dos cuerpos cuando comienzan a girar la curva de los mil metros. Segundo el Maggiar a dos cuerpos. En la tercera ubicación queda por fuera Guisjuín, cuarto por los palos Moneré, quinto Girondo. Pasan el poste de los ochocientos, sexto Blue Augea, último Guanaza. En la delantera Miglioran, dos cuerpos de ventaja. En la segunda ubicación se ubicó el Maggiar, tercero Guisjuín, cuarto Moneré a un cuerpo, quinto Blue Augea, sexto Girondo, último Guanaza. Cuando van a entrar a tierra derecha con Girondo tres cuerpos de ventaja, segundo el Maggiar, tercero Guisjuín, cuarto por los palos Moneré, quinto Girondo por una tercera línea buscando pasada. Cuando van a enfrentar los últimos doscientos cincuenta metros, Miglioran mantiene un cuerpo de ventaja, se defiende sobre Moneré que a corta distancia. Tercero Guisjuín, cuarto por el centro donde se viene ubicando Girondo, pasando al tercer lugar, Miglioran se defiende con pescuezo sobre Moneré que sigue acortando distancia. Dos iguales, cabeza a cabeza, no se saca ventaja si se estrecha la llegada. Al parecer ganamos el segundo Miglioran, tercero Girondo, cuarto Guisjuín, quinto el Maggiar, sexto Blue Augea en el último lugar, Guanaza. Es estrecha la llegada. Es estrecha la llegada.